Ok, 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 eso es un tiempo, dale Ok, dale, dale, levántate, dale, dale Ok, corre para allá, corre para allá, pásasela, pásasela Eso, 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 eso ¡Pedalti! Sí, 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 dale Ok, ¿pa' dónde la vas a mandar? ¿Cuándo la vas a mandar? ¿Cuándo la vas a mandar? Pero Mándala para la derecha No la pueden mandar para la derecha Era el gol, era el gol, era el gol ¡Epa! ¡Árbitro! 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 Árbitro, mira eso, mira lo que le hizo, le pegó tremenda patada, vale Pero Mira lo que le hizo, eso fue falta Ok, dale, está bien, está bien, buenísimo Ok, no No, 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 no